Bueno, mi gente, esto es Master Show, este es José Lomis Voz, esto es un podcast, esto es viral. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en los estudios, como siempre. A veces hacemos afuera entrevistas, hoy estamos en los estudios, como mayoría de las veces lo estamos haciendo. Pero, pero, vienen muchas cosas importantes para el canal de YouTube. Tienes que estar pendiente al canal de Master Show PR y tienes que estar pendiente a mi canal de José Lomis Voces. Hoy nos encontramos con uno de los manejadores más duros de Puerto Rico. Y no tan solamente en Puerto Rico, bueno, yo no voy a decir nada porque yo quiero que él sea el que tenga que decir lo que va a decir. Nos encontramos nada más y nada menos que Javish Soled Out. ¡Fuerte el aplauso! Dímelo, 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 dímelo. Ahí está el Javish, el panita, papi, qué bueno, qué alegría tenerte aquí conmigo. De la gente buena, de la gente fina, de la gente que, de verdad, vale la pena tener al lado de uno. Gracias, gracias a ti, gracias a los muchachos, al bebote, como les digo yo, el cariño, el más duro tatuando. Ahí está, Master Painting en la casa. Oye, vamos para la calle, tú sabes tatuarnos y una vez para el podcast y apoyar a los muchachos que están, ¿verdad? Tanto a ti, como a Master Painting, están progresando. Y me encanta, me encanta que los panas estén bien y más para encima. Claro, gracias, Javish. Como siempre digo, a lo mejor la gente dice, che, que mucho dice eso, porque es que tengo que decirlo. Siempre le doy las gracias a la persona que se sienta a mi lado porque el tiempo vale oro. Y tú me estás dedicando de tu tiempo para mí y para Master Show. Ya está, sí, sí. Así que vamos a darle un aplauso. A ver, Javish, cuéntanos, ¿tienes un proyecto nuevo con Oswald? Sabemos que tienes a Oswald. ¿A quién más tienes? Para no mencionar el nombre. Pues mira, como todos saben, estamos trabajando lo de Oswald. Pues varios meses también acá, pasado, pues, Nio y el difunto, nuestro amigo From La Movie, me entraron también a lo que es Nio. Pues ya todo el mundo sabe lo que pasó, ¿verdad? Que fue una triste noticia y cada día estamos trabajando con eso. Fue una pérdida grande en el ciclo de trabajo día a día. Y además que nos hicimos bien amigos. Trabajamos, tuve el privilegio, ¿verdad? De trabajar con él ocho meses. Y pues ahora estamos continuando con Nio junto a Camil, From La Movie, la empresa. Estamos bien contentos. Casper, mágico, que también ahora viene con su música. Otro talento que acabo de firmar, el Chloe en Medellín. Uf, el colombiano. Que está ahí andando duro. Lo firmaste ya. Sí, ya estamos, ya estamos acá, ya estamos acá, gracias a papito Dios. Y nada, mucho trabajo, sacando tiempo aquí para venir donde... Master Painting. Y arrancamos en abril ahora. Javis, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Flow La Movie? Hacho, fue una experiencia dura, bien. Cuéntame, cuéntame una de las experiencias más bonitas que hayas compartido con él. Mira, un hombre luchador, un hombre que todos los días se levantaba a las seis de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, lo otro. Y joseador. Joseador y de buen corazón. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Ves, como todo el mundo sabe, es un hombre de mucha competencia. También tenía a sus artistas, tenía a los míos. Y pues, no miro eso, miro no Javi. Vamos a trabajar, empresa, a poner todos los elementos como van. Yo tenía una relación de niño, ya hace más de diez años, cuando niño, como todo el mundo sabe, niño fue bailarín de J. Álvarez y yo manejé a J. Álvarez por cuatro años. So, que ya todos en familia. Sí, que había una relación entre ustedes ya que además de la lealtad, había una amistad y ya ustedes eran como familia. Sí, todo el mundo ya en esos ocho meses trabajábamos bien unidos. Y pues, niño metal también me dio la oportunidad y aquí estamos. Vamos a seguir dándole duro a lo que es La Marca, de Nio García, ahora Caspel, viene música nueva, viene disco nuevo, viene, arrancamos la gira ahora en abril, de Nio. Ya está básicamente todo, tenemos un show hasta diciembre y hemos torturado todo. Yo creo que viene ahora una nueva etapa para Nio, que va a ser interesante y va a ser bonita. Claro, háblanos de Oswald, Oswald actualmente, ¿dónde está ahora mismo? Pues mira, Oswald acaba de llegar a Chile hoy. Hoy, ¿cuánto tiempo va a estar en Chile? Va a estar en Chile dos semanas, de ahí parte a Medellín, que tiene dos videos, después parte a un acampamento a Miami, mañana en Chile está en el Lollapalooza con Harry Nash, que es un artista chileno que grabó con Oswald, ambos vienen subiendo y Harry Nash grabó dos temas, Harry es uno de los artistas que está subiendo como el espuma en Chile. Un viento en popa, papi. Y mañana es el evento, mañana el evento de Lollapalooza, para los que no saben, Lollapalooza es un evento que hacen en Chile, se meten sobre 80.000, 100.000 personas, más de 40 artistas y eso va a ser impresionante. Hoy tuvieron provees sonidos, ya llegaron del aeropuerto para provees sonidos, mañana tienen show, tiene campamento allá, tiene videos, van a ver ahora un Oswald más moviéndose por el mundo, ya creo que ya está bueno y hay que trabajar todas esas plazas. Mira, yo voy a hablar un punto, en esta vida yo, verdad, he sido cantante porque además de imitador, pues soy más evolucionista, como muchos saben, pero, pero, he tenido, debo decir, la oportunidad de ser manejo, o sea, de manejar otras figuras y ayudarlos que hoy mismo están bien pegados, verdad, no quiero mencionar quiénes son, pero yo digo, de esto salió esto y por esto, por esta logística que yo monté, yo quiero decirle a todos y cada uno de ustedes que muchos de los artistas, si no tienen un manejo, se le hace bien difícil crecer. Tú puedes crecer como artista porque tienes tus seguidores, pero lo que no saben es que ese manejo se jode, más que un propio artista, eso no es Javich. ¿Cuánto ahora mismo se está jodiendo Javich? Mira, eso, yo no tengo hora de dormir, ni levantarme, como todos saben, a lo mejor, pues me puedo costar los 11, 12, pero ya a las 5 de la mañana, 6, ya estoy despierto. Vamos a hablar, bailarines, logística, DJ. Lo que pasa es que es una responsabilidad que un fallo cae a la oficina o cae al manejo, independientemente yo no tenga que, a lo mejor, trabajar directamente con un bailarín, pero obviamente está el role manager, está el production manager, está diferentes personas, que si falla uno, obviamente el artista no es que va a ir a cada uno, es decir, ¿qué pasó? Mira, ¿qué pasó? Esto no llegó, yo quería 10 bailarines, hay 8, yo quería esto que cayera del techo, son muchas responsabilidades que obviamente uno tiene que estar pendiente antes de que un artista vaya a un país, vaya a un show, vaya a un programa de televisión, vaya a unos premios, y yo creo que es algo, hoy más que nada, hay que estar bien pendiente porque obviamente hay muchos elementos, ¿verdad? Con esto de las redes, con esto que está pasando en el mundo entero de lo que es YouTube y todo, que hay que estar más pendiente y discutir todo con el artista y sacar la idea, wow, es algo de un trabajo de 24 horas ya, 24 horas. Sí, no, 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 la gente cree que ser manejador es bien fácil, no lo es, ¿sabes? Vamos a decir, eso es como un celular sin el chip. Oye, y me ha pasado, me ha pasado, ¿verdad? Para no mencionar el nombre, que muchos pues están al lado de uno, mira, yo lo puedo hacer, pero cuando se dan con la realidad. Claro. Muchachos. No es lo mismo decirlo que hacerlo y que no te salga. Muchachos, se termina frustrado y maldiciendo la música, ¿no? Es que tienes que esperar tu momento. Claro. Tienes que tener disciplina, es como yo digo, a veces tú te quieres comer el mundo todo a la vez, todo el tiempo y esto es paso a paso. Si tú estás aquí, no puedes brincar acá si tú no has hecho lo que estás antes de eso para llegar. Tú lo puedes hacer y a lo mejor coronaste, pero por eso es que te dicen, estudia. ¿Verdad que sí? Y hay muchas personas que han estudiado y han coronado. Hay gente que no tiene estudio y han hecho un montón de cosas que hay gente que ha tenido estudio. Obviamente yo le, ¿verdad? A mi hijo, si tengo un hijo de nueve años, le digo que estudie. Amén. Que eche para adelante, que pues que llegas hasta el top, ¿verdad? Para una profesión. Pero en esto también hay, tú tienes que estudiar, mirar, observar y ejecutar. Si coronaste, pues callado, sigue. Claro, claro. Oye, tú eres el único que yo entrevistaba aquí y entrevistándolo. Espera, mi gente está viendo la carrera de caballo. Mírate. Mira, no es chiste. Mira, mira, mira. La carrera de caballo, el tipo es un bravo. No puedo perder la carrera. Los que no saben, ¿verdad? Esa es mi pasión. ¿Háblanos de eso? Mira, te voy a dar claro. Eso es lo que me relaja. Muchos se van a surfear, que los veo ¿verdad? Surfeando, ¿verdad? Y respeto, respeto siempre. A pescar, a más te preguntar. A pescar. Muchos se van a jugar baloncesto, a jugar pelota, a jugar softball, a jugar en el casino. Bebé son blackies. Lo mío es las carreras de caballo a nivel mundial. Voy a un país, estaba en Chile hace poco con un niño, pues fui a un criador, donde cría los ejemplares de carrera. Voy a Miami, mis reuniones, voy a Gostrimpal, voy a Los Ángeles, voy a Santanita. Aquí obviamente tengo mi ejemplar y tengo mi cuadra. Eso es mi, lo combino con el trabajo porque en el teléfono veo todo y me desconecto un poco, una hora, estoy y vuelvo de nuevo. ¿Cuántos caballos tiene Javich? Ahora mismo me quedan dos en competencia y uno que viene bajando, que es potro. Ellos son de carrera. Sí, sí, llegate en el set. ¿Paso fino tienes? No, no me gusta. Es un deporte como que, no es que no lo entiendo y como que... Sí, no es que no lo respeto, pero lo respeta. Sí, lo respeto, pero que es algo como que, ve, un callo pasando ahí. Ajá, ajá. A mí me gusta la realina. Claro, claro. Sí, 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 sí. Javich, esta pregunta que te voy a hacer ahora, para mí es bien importante hacértela. ¿Cómo Javich mira y dice, espérate, este chamaquito tiene un potencial, yo lo quiero. Javich, tiene que estar en la barca de Javich, como por ejemplo Oswald, como por ejemplo... Obviamente ya son artistas, ¿verdad? Que ya son reconocidos, pero como de cero, de cero. Tú dices, este chamaquito, yo lo voy a hacer famoso. Pues mira, han sido, han sido, ¿verdad? Los que he tenido básicamente desde cero, ¿verdad? Como Brian Mayer, que a través de Anónimo, que le mandó saludos a los dos, a Brian y a Anónimo. Anónimo me dijo, mira, ahí está, hola, vamos a ir a verlo, de estilo otro. Y cuando yo vi un show en un residencial, creo que fue en Cobadonga, en Trujillo Alto. Un saludo a la gente de Cobadonga también. En los barrios, los caseríos, los de la prisión. Un aplauso, un aplauso para ellos. Muchos se olvidan de la gente de los barrios caseríos, pero yo me identifico mucho con ellos, tengo muchas amistades, ¿verdad? Claro. Que nos han apoyado y que estamos aquí siempre para ellos. Y navidades, hay que llevarles regalos, en el Día del Pavo, siempre estamos ahí, siempre colaboramos mucho para ayudar, sin nada a cambio. Claro. Así soy yo, y el día que cuenta conmigo. Mira, retomando el tema, lo de Brian Anónimo, pues me dijo, mira, hay una ola que están rompiendo por ahí. Pues voy, ¿verdad? Vamos para allá. Vamos a ver lo que hay. Cuando se trepan, veo la relación de la gente. Y yo, guau, vamos por la estructura. Pam, 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 pam. Realmente, Brian es un chamaco talentoso, tuve manejándolo tres años, cuatro también. Saca los temas y los pega solos. Brian Anónimo. O sea, que es un chamaco que tiene sus números, le desea lo mejor del mundo, ¿no? Porque no trabaja conmigo ahora, ¿verdad? No le deseo el bien. Pero, bueno, el público. O sea, cuando tiene un talento nuevo, tú tienes que estarle un tiempito al lado de él y ver cómo él se maneja, las amistades. El carácter. El carácter, el grupo que tiene al lado, si el grupo que tiene al lado, está subiendo su música. O sea, es un complemento. También maneje también con Glow Latin Music a Mickey Woo, que Mickey Woo es tremendo. O sea, para mí que Mickey Woo es uno de los mejores, ahora mismo que coge cualquier bar y la rompe igual. O sea, Mickey Woo fue un artista que vino de menos a más, evolucionamos, íbamos a hacer el Coca-Cola, vendimos dos funciones en menos de 48 horas. Y ahí vino el COVID. La pandemia. Para el que no sabe, pues yo sacé boletería, lo produje con Paco López y no se pudo dar. Wow. Vendimos sin un anuncio de radio, sin nada. O sea, un arte. Plop, nos firmamos. Nos subieron y ya. Y ahí pues vino la pandemia. Lamentablemente, como le pasó a muchos artistas, cancelamos. Oswald ahora, que pues ahí fue que arrancamos. Yo lo firmé seis meses antes de la pandemia. Y cayó la pandemia. Wow. Ahora, obviamente, seguir trabajando, sacándole música, pero no es lo mismo. Porque la música sale, pero no podía cantar de ningún lado. No podía ir de gira de promoción. No podía ir a los países. Ahora fue que fue a Chile. El plan estaba programado para que el 2020, a finales, noviembre del 2020, arrancar. Ya fuera a Chile. Pero, gente, ahí se trancó el país, se trancó el mundo. Wow. 2021, tuvimos básicamente trancado. Y ahora arrancamos. Y ahora, pues, ahora, como todos saben, ahora es que va a arrancar el seis. Ya está en Chile. So que, mano, o sea, un artista nuevo tiene que tener muchas cualidades y eso es bien, hay que observarlo. O sea, los pasos que da. ¿Cómo se llevan entre Oswald, Nioh y todo el equipo de trabajo? Pues, súper. Acuérdate que ya Nioh es un artista ya, este, ¿verdad? Artista maduro, un artista ya que, 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 que viene ya de mil, de mil campañas. Comparten. O sea, Oswald escucha. O sea, que súper bien, súper bien. Nioh está en su estudio, que tiene un estudio en su hogar. O sea, que, todo perfecto. En mi, en mi grupo de trabajo no, no hay nada, ¿verdad? Como que nadie esté envidiando a nadie, ni nada. ¿Entiendes? Sí, que es un grupo de lealtad ya. Sí, y además, eh, cuando Nioh y Flo me traen al equipo, pues, obviamente, ahí me encargué rápido de la gira, ahí es rápido de otros, de otros movimientos. Ya, obviamente, ya la música Nioh estaba corriendo, ya me hubiera una máquina. Es, me digo, me traigo a decir que es una máquina, aunque no esté físicamente con nosotros, pero siempre lo voy a tratar así, que es una máquina. Es que, es que, es un complemento. Flo, ¿verdad? Que en paz descanse, Flo Lamoury, es un tema bien delicado, este, ya que, ¿verdad? Pues, se fue con su familia en algo, ¿verdad? Que, pues, una tragedia, este, que, vamos a darle un aplauso de parte. A Flo Lamoury, el campeón, de verdad, este, guau. Es que quiero decir tantas cosas. Sí, no, no, hay que, hay que, pues, hay que honrarlo y recordarlo en vida, y siempre estoy agradecido. Yo lo veo a él, lo conocí solamente una vez. Este, Nioh, pues, lo conozco de mucho tiempo, Casper, pues, la esposa de Casper, es la mejor amiga de mi esposa. Ya. Y, pues, Casper y yo tenemos, o sea, de que yo voy a los cumpleaños de sus hijos, o sea, tenemos una confianza. Este, pero Flo Lamoury, para mí, no, no, no murió, mano. O sea, yo lo, yo lo, yo lo recuerdo como vivo, como si estuviera vivo. Ya está. Y eso es lo mejor, este, recordar a una persona siempre, ¿verdad? Llevarle en nuestro corazón, y lo que tú acabas de decir, papi. Sí. Muy bueno. Y me respeto, me respeto, y siempre voy a estar agradecido con él y con Nioh, ¿verdad? Que hubiera mucha gente, pues, queriendo entrar, y yo no, con Javich. Y aquí estamos, o sea, se va a respetar su nombre, ¿verdad? Claro. Se va a respetar su legado y todas las cosas que él pensaba en el proyecto, que yo entendiera que es para bien. Siempre, cuando vaya a tomar una decisión, se va a tomar basado que, ¿qué pensaría este, Flo? Pero nada, aquí estamos, estamos, ¿verdad? La empresa, como todos saben, llevo ya más de 12 años, 15 años con la empresa, estamos más sólidos que nunca. Siempre lleno, papi, nunca va a ser. Sí, venimos con varios, varios, ¿verdad? Varios proyectos, y nada, aquí estamos. Javi, ¿qué tú le dirías a estos jóvenes, que es la que quieren ser manejador, y como que están en ese sueño de manejo, ¿qué le dirías, Javich, a esos jóvenes que están comenzando en este tema de manejo? Oye, sí, que metan manos, que metan manos, no se desesperen, no escuchen a los otros panas, crean, crean ustedes mismos, monten su plan estratégico, miren lo que, ¿verdad?, lo que está bien, lo que está mal, y metan manos, metan manos, hagan relaciones, esto es un mundo de relaciones, muchos piensan que con el dinero, ¿verdad?, el dinero es un complemento, pero aquí yo creo que es más importante las relaciones, siempre le doy consejos, he tenido varios, ¿verdad?, varios amigos que están al lado de uno y siempre se lo digo, las relaciones, cuídenlas, eso me enseñó también mi papá, que para el descanso, ¿verdad?, que hay que cuidar las relaciones. Wow. Javich en la casa, papi, mira, proyectos nuevos que vienen, además estás hablando de Oswald que se fue para Chile, que viene ahora de Javich, proyectos nuevos, Paris nuevo, ¿qué viene? Mira, estamos... Me dijiste que firmaste el colombiano. Sí, el colombiano. ¿Qué para él viene, dime? No, ahora mismo sacamos el tema La Botella, que sale el 29 de este mes, el, ¿verdad?, el 30 sale el tema de Oswald y Julito, en primicia es que lo estoy diciendo. ¡Eh! ¡A primicia, Corillo! ¡Un aplauso! El 30 sale, el 29 sale Chloe, el 30 sale él, después sale, pues, bueno, con la gente de la campana, con Camille, que esa es familia, también ahora se está programando todo lo de niño, ya ella le puso fecha a todo, que ella es bien, va a ser fundamental, saludo a Camille, saludo a Ceja también, que no se me olviden, que los aprecio mucho el respeto, y ellas son también clave en la carrera de lo que es Nini Cásper. Ceja, MC Ceja. Sí, pues, este, con Grand Pire. Si tú supieras que MC Ceja, y lo digo aquí, es uno de mis artistas, que yo estoy acostumbrado a ver artistas, tú lo sabes, y yo he viajado, pero si yo veo a MC Ceja, yo le quiero dar un abrazo a MC Ceja. Papi, MC Ceja es mi artista favorito desde Chamaquito, papi. Papi, ¿qué hace la de comer a Camille? ¿Qué hace la de comer a este hombre, Ceja? De verdad, papi, de verdad, me gustaría abrazarle y decirle, papi, quiero abrazarte. Oye, tremenda persona. Y nos hablamos mucho por las redes, pero nunca he tenido la oportunidad de conocerlo. No, no, tremenda persona, hemos compartido estos últimos tres meses, ¿verdad? De la partida de muchas ocasiones, hasta aquí en PR, en una entrega de placas que hizo GLAC para los muchachos, y Ceja es una tremenda persona, ya veo porque, ¿verdad? Dios lo está bendiciendo. Amén. Camille, ¿verdad? Y le bendecimos también, Grand Pire. Sí, Camille también. Siempre, siempre, papi. Está ahí con los muchachos también, 24 horas, y siempre busca lo mejor para ellos. So, que mi respeto para ellos, y pues, trabajamos juntos todo el mundo. Javi, ¿sabes qué? Qué lindo que te sentaste aquí, y no hablaste de ti nada más, sino hablaste de los demás. Sí, sí, sí. Y eso significa que tú no piensas, no eres un glotón, no piensas en ti nada más, y no eres una persona que, como que, por ejemplo, ah, yo me voy a sentar aquí, voy a hablar de Javi, Chelsolau, el que siempre... No, 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 es que ya eso... Hablar de Encisea, darle las gracias, decirle a fulano, a Prenseo, a... ¿cómo que se llama? Anonymous, a... ¿sabes? Todo, yo entiendo que es un complemento. Yo creo que ya esos tiempos del ego, ya esos tiempos pasaron, ¿verdad? La generación cuando yo empecé, que éramos muchos, era Mario Villay, que es básicamente mi primo, familia, fue el que me entró a la música. Está Eric Duggar, que le va súper bien, ¿verdad? Con Rao y su empresa. Duggar Entertainment. Estoy yo, ¿verdad? Somos Elías de León, White Lion, que ese es papá, también, DJ Nelson, que me dio la oportunidad también con Jay Álvarez. Nelson, mi hermanito. Siendo una persona, ¿verdad? Que en el transcurso de mi desarrollo y de mi carrera han sido parte y hemos estado ahí desde amistad hasta laboral. Y eso es importante, yo creo que el bizcoche para todo el mundo, hoy día el negocio está grandísimo, tú puedes hacer plata de muchos lugares, ya no hace falta meterle el pie a nadie, ni que le metan el pie a uno, uno se escrita haciendo su música, su contenido, sus vueltas, sus conciertos, su show. ¡Guardé! ¡Guardé! ¿Cuándo viene algo para Puerto Rico? Mira, lo último que tuve envuelto fue el 18 de diciembre, lo del Alfa, que eso era Paco Lupi y este servidor, y soldado. Ahora venimos con un par de cosas, ahora estamos viendo. ¿Pero qué viene de ahora, Puncholi? Choli viene ahora, creo, ¿verdad? Vi algo en My Tower por ahí, bueno, en septiembre, ya estamos ya, ya estamos en, ¿verdad? Yo espero que por lo menos hayan cuatro taquitas para acá, ¿verdad? Sí, eso viene también. ¡Guardé! 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 Viene, creo que, vi por ahí, me está, Huisi Yandel en diciembre, viene un sin número de conciertos ahora, este, viene una sorpresa, ah, el 23-24, el Motherland en Isla Verde, y yo tengo a Nío, tengo a Cásper, tengo a Oswald, ahí, está Niquillán, está Tejo Calderón. ¡Coño, avísame para ir para allá, mano! ¡Vamos ya, dale! Porque bueno, sí, porque, este, sería bueno también. ¿Sabes qué? Aquí vamos a comprometer al bebote. Dale. Hay que buscarla, es que para tener, que no puedo decirlo, que me roban el tiro. Ok. No, 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 tranquilo, te voy a decirlo. Te lo decimos ahorita. Va a ser para Nío García. Dale. Para el Motherland. 23-24, Carolina, para el Nario Carolina, desde cuando nos hace un evento ahí, bueno, yo estuve con Coyote, el Miss Action. Necesita un día ahí, papi, vamos para allá. Bueno, mire, te seguí el peri vacinando ahí, che. Pero ya no sabes, papi, vamos a meterle. Pero que por ahí vamos, estamos ahí organizando ya el año y pensando en el otro ya. Mira acá, tienes eso, te vas a hacer un tatuaje. Sí, me voy a hacer un tatuaje ya mismito. ¿Qué te vas a hacer? Me voy a hacer el logo de la empresa. El logo de la empresa. Soldado ahí, ponchado ahí. Ahí está, así que estén pendientes de las redes sociales. Todo un poco, esto es Vinal Javich. Gracias nuevamente. Gracias, papi. Por permitirme estar a tu lado y llenarme de esa energía tan positiva. Bendiciones, bendiciones a todos. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Redes sociales de Javich. Javich Soldado, Soldado Entertainment. Javich Soldado, así está en Twitter. Javich Soldado en Instagram. Y Soldado Entertainment, también el de la empresa. Y Facebook más privado. No soy una persona tan jocosa de las redes. Siempre mi Instagram de Javich Soldado y el de Soldado Entertainment, ¿verdad? Para las publicaciones y todo. Claro que sí. Oye, mi gente, recordando que nuestros oficiales son Mike H y D. Si quieres esas luces para tu carro y quieres estar al día con, mira, con estar alumbrado. Mike H y D. Son los que tienes que buscarlo a través de las redes sociales y tirarle y decirle que lo viste en Master Show. Vas a tener los mejores precios y mira, las mejores luces. Recordando que nuestros oficiales también son Master Painting. Si te quieres hacer esa barriguita, estás embarazada, tu esposa, lo que sea, mira. Viene ese recuerdo ahí. Las paredes. ¿Quieres tener una pared espectacular y hermosa? Master Painting. Si te quieres hacer un tatuaje como se lo va a hacer este servidor hoy, pues ya tú sabes que tienes que correr para la página de Master Raya Bajo Painting. Esto es un podcast. Esto es viral. Yo me llévatelo. Toma. Diferente donde todos son iguales. Esto es un podcast. Esto es viral. Esto es viral.